Será verdad que ya no me haces falta Y que quemé hasta todas tus cartas Y no te pienso más, más Cómo convencerte que no son rumores Ni cuando ni yo mismo en que lo grite a alta voz No lo puedo creer Y miento, miento si digo que no te pienso No es cierto Miento, miento si digo que no te extraño Es un engaño al corazón Y miento, miento si digo que no te sueño No es cierto Quisiera ser honesto contigo Pero no me atrevo He intentado aceptar y enfrentar La triste realidad me hace daño Y a pesar de mi orgullo no logro ocultar que te amo Y miento, miento si digo que no te pienso No es cierto Miento, miento si digo que no te extraño Es un engaño al corazón Es un engaño al corazón No miento, miento si digo que no te sueño No es cierto Quisiera ser honesto contigo Pero no me atrevo Y de qué tanto sirve definir Si es visible que te quiero morir Entendí que no te puedo mentir Cuando estás cerca de mí Y miento, miento si digo que no te pienso No es cierto Miento, miento si digo que no te extraño Es un engaño al corazón Es un engaño al corazón No miento, miento si digo que no te sueño No es cierto Quisiera ser honesto contigo Pero no me atrevo Es un engaño al corazón Es un engaño al corazón Es un engaño al corazón